La lectura semanal de las energías a través del tarot Hola, bienvenidos a la lectura semanal de las energías a través del tarot para esta semana del día 3 al 10 de mayo y para esta ocasión tenemos el oráculo del romance de Doreen Virtu y el tarot de los ángeles también de la misma autora entonces dicho esto vamos a comenzar ya mismo Bueno, entonces tenemos las cartas del tarot de los ángeles como ya les dije y el oráculo del amor y romance para esta semana y vamos a preguntar qué es lo que nos tiene preparado esta semana del 3 de mayo al 10 Bueno, cayeron varias cartas y las voy a dejar para las llamas gemelas y la comunidad colectiva como una orientación generalizada vamos a sacar tres más y vamos a completar con tres cartas de este oráculo del amor y romance me gusta tener siempre presente la amatista para potenciar la intuición ok bueno, les voy contando las cartas que nos salieron para esta semana justicia soñador que es el loco tres de bastos haz de copas caballero de copas y paje de fuego bueno, entonces vamos a interpretar qué tenemos en esta lectura tenemos la carta del equilibrio que es la carta de la justicia donde se logra un balance entre polaridades que ya veníamos con esta tendencia desde la semana pasada en la lectura anterior que se está logrando cada vez más se está afianzando este equilibrio es interior el equilibrio que es el necesario para poder exteriorizar el equilibrio o el balance que tenemos con nuestra llama gemela y también al tener la carta del soñador o el loco se trata de tener una visión con mucha más fe que lo que ha cambiado quizás es la falta de fe que hay un poco más de impulso en esta necesidad de realmente confiar en el proceso y en lo divino en el tiempo divino que en realidad el tiempo divino no es que alguien va a decidir por nosotros sino que esto tiene que ser compatible con nuestra energía por dentro y para eso tenemos que tener este equilibrio todo viene de la mano el tres de fuego es una carta que ya nos viene saliendo el tres de basto es como una carta de visión que también nos salió creo que en la anterior cuando se repiten cartas es un mensaje importante para poder tomar o analizar esta es una visión como que estamos viendo hacia adelante que estamos logrando integrar esto estas dos energías la energía del balance la energía de la fe para poder ver hacia adelante para poder encarar diferente la forma en la que vamos viendo el camino con este haz de agua en esta vez y el caballero de agua nos habla de un gran potencial amoroso o de más demostración de sentimientos ya sea por tu parte o por parte de tu llama gemela hay mucha más apertura al mostrar los sentimientos ya que estas son copas que rebasan y esto tiene el sentido sentimental porque siempre que hablamos de copas y agua el agua es la representación de las emociones y a veces en estas conexiones tan fuertes como las llamas gemelas los sentimientos están como algo ocultos por una o ambas partes quizás en los dos impera ese miedo a entregarse totalmente por miedo a ser defraudados por experiencias anteriores vividas que nos han marcado tenemos también la carta de la sota de bastos que sigue marcando también una forma de encuentros apasionados como salió la semana pasada o una posibilidad de algún tipo de encuentro apasionado en el horizonte vamos a ver que nos dicen las cartas del oráculo del romance y nos hablan muy bien de la conversación de corazón a corazón esta carta nos dice que honestamente discutan sus sentimientos para poder aclararse entonces significado puede llegar a ser que haya más comunicación esto ya salió en la semana pasada y por supuesto como yo siempre digo que esto es muy general y sobre todo las cosas y los avances las van a ver mayormente los grupos de personas o las llamas gemelas que han estado trabajando en su energía que es primordial y si no se hace esto es posible que no lo vean así que es tan importante el trabajo interno para poder obtener avances y logros en este camino más que nada acá hay una carta que nos habla de un retiro es momento de desconectar del mundo pero la imagen no sé si observan es de la pareja no es que uno se está retirando del otro sino que están ambos retirándose del mundo que quizás para algunos casos por eso lo digo muy general este reencuentro o vuelta a la comunicación haga que se sientan como en una especie de burbuja que los aleja del mundo como que se sienten solos y juntos solamente envueltos en su propia energía conjunta que esto es como una burbuja de amor que es maravilloso es de los estadios más lindos de las llamas gemelas una burbuja de amor y los estadios de las llamas gemelas no tienen realmente a veces una continuidad de uno hacia el otro no es una secuencia sino que a veces se pueden intercalar y esta otra carta del oráculo nos habla de el llamar al alma gemela o llamar a la llama gemela le digo yo porque cuando estoy haciendo lecturas de llamas gemelas se trata de eso y nos dice que tus oraciones afirmaciones y visualizaciones te ayudan a unirlos y esto también tiene que ver con este equilibrio que hay que lograr que hay que seguir haciendo este trabajo interno de visualización para hacer posibles las manifestaciones y afirmaciones positivas que son las encargadas de borrar esas creencias limitantes que nos tienen a veces muy marcados y que hacen que nos estanquemos en situaciones de no poder progresar en las conexiones de llamas gemelas entonces para algunos va a haber más acercamiento ya gracias a este trabajo interno en el que ha logrado más equilibrio interior y unión de sus polaridades femenino masculino cuando hablamos de unión de las polaridades también significa mucho el no tener esas ideas marcadas como están tan ahora de moda sobre feminismo y machismo poder sacar esa mentalidad que nos habla de la separación y es muy importante integrar estas energías y dejar de ver a la otra polaridad como un enemigo y una vez que las integramos adentro vamos a ver todo hacia afuera manifestado con este salto de fe que es tan importante es trabajo interno más un trabajo de fe y estas dos cosas unidas son muy importantes para poder lograr algo realmente consistente tangible y duradero y no quiero y con esto también quiero decir que cuando ustedes han hecho este trabajo y han hecho un logro importante no hay que dejar ese trabajo y el trabajo interno es como de por vida de por vida es para poder lograr y también para poder mantener los logros y bueno si tienen la posibilidad tengan tengan esta conversación de corazón a corazón si no lo han hecho aún si no se han animado a tener esta conversación de corazón a corazón y ser frontales realmente con los sentimientos háganlo háganlo anímense realmente vale la pena que el otro sepa lo que ustedes sienten porque a veces uno puede pensar que el otro ya lo sabe pero realmente el otro quizás está empezando a dudar porque cuando no decimos las cosas las cosas quedan como en el aire como poco claras y puede llevar a la duda y la duda puede llevar a actitudes que no nos gusten de la otra por parte de la otra persona que está dudando de nuestros sentimientos pero está bueno que sea una conversación de corazón a corazón que estén dispuestos a abrirse ustedes y esta apertura de ustedes en forma de espejo también va a hacer que tu llama gemela se abra también a ti pero si no sabe realmente que es lo que estás sintiendo posiblemente también tienda a cerrarse más entonces es importante si tienen esa posibilidad si tienen contacto de poder abrir su corazón y expresar sus sentimientos esto va a traer un momento como de burbuja en donde ambos se sienten como lejos del mundo envueltos envueltos en esa magia tan hermosa que los une porque realmente el camino de las llamas gemelas es súper mágico y a través de su trabajo interno que jamás hay que dejar de hacerlo hayan logrado o no hayan logrado si no han logrado este es el camino para lograr y si ya han logrado sus frutos esto hay que seguirlo haciendo para poder mantenerlo se trata como cuando uno hace dieta cuando uno hace dieta ya logró bajar de peso por ejemplo y ¿qué pasa? deja de hacer la dieta y ¿qué pasa? se vuelve a engordar con esto es lo mismo tenemos que hacer el trabajo logramos y seguimos un mantenimiento y bueno esta es la visión al futuro esta carta del 3 de basto que nos habla de poder hacer como una planificación o ver hacia el futuro poder visualizar esto todo tiene que ver con lo mismo en una forma equilibrada y con mucha fe porque el amor está garantizado con este haz de copas que es una de las cartas más indicadoras de amor incondicional en cualquier tipo de tarot es muy bonita la imagen acá porque es agua y tenemos el caballero de agua que es cuando también se ofrece el amor incondicional y es quizás un indicador de que aparte de la fogosidad tenemos también demostraciones mayores de afecto o de amor en esta semana para quienes hicieron el trabajo por supuesto porque ya van a salir esos comentarios negativos que dicen no pero yo no avancé nada pero a mí no me pasó nada pero bueno cuando yo veo esos comentarios también estoy viendo cómo está la energía de las personas que comentan y me estoy dando cuenta que no están en compatibilidad con el recibir avances o progresos y a veces lo respondo en comentarios pero quizás se puede llegar a enojar pero es la realidad de lo que está pasando porque si no estás recibiendo ningún tipo de progreso o avance es porque estás en una energía de queja y por ahí me pueden llegar a decir bueno pero yo siempre trabajo mi energía y no pasa nada bueno en ese comentario en esa partecita en la que dice no pasa nada ahí está una carga de energía negativa que también es un obstáculo así que hay que controlar los pensamientos lo que hablamos y lo que escribimos porque todo es pura manifestación y eso hay que tenerlo muy muy presente porque es una de las cosas que pueden llegar a obstaculizar cualquier tipo de progreso y una de esas razones por las cuales no te explicas por qué realmente no pasa nada es porque te sigues quejando lamentablemente uno por ahí quiere desahogarse pero cuando uno se desahoga es mejor hacerlo solo ponerle un tiempito de rabieta dentro de uno mismo pegarle una almohada llorar un buen rato pero cuando lo exteriorizamos a otras personas a otros lugares al comentario en el canal de youtube al comentario en el grupo de facebook ahí lo estamos plasmando es como marcar con fuego algo y te queda la marca y como la sacas es como realmente imprimir esa realidad en forma que cada vez es más difícil de borrar por eso lo especifico tan 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 de forma insistente y que a algunos incluso le puede llegar a molestar pero es de lo que se trata la manifestación y este proceso no está ajeno a lo que es la creación y la manifestación entonces los invito a que lo tengan muy presente al tener ese equilibrio al poder tener fe al poder seguir visualizando al tratar de controlar los pensamientos para no estar negativos para poner lo mejor de uno en fin de este proceso tan maravilloso y mágico como lo es el proceso de las llamas gemelas y esta misión tan maravillosa que tenemos las llamas gemelas dentro de este planeta entonces los animo a que sigan confiando porque tenemos amor en las conexiones de las llamas gemelas el amor no falta está muy muy marcado este amor y la pasión también porque tenemos la sota de fuego que el fuego son los bastos y es una carta de pasión y tenemos dos cartas de fuego y dos cartas de agua o sea que tenemos el equilibrio entre esos elementos que son la pasión y los sentimientos dentro de una conexión tan potente como lo es la conexión de las llamas gemelas esto puede llegar a ser que se sientan en una burbuja donde ustedes solo comparten entre ustedes y se olvidan un poquito del mundo y esto de vez en cuando viene muy bien eso para quienes han hecho ese trabajo tan importante que es el trabajo interno y conversaciones del corazón son algo que todos hemos estado siempre esperando cuando se trata de nuestra llama gemela que se abran y podernos abrir sin ningún tipo de miedo así que bueno entonces esto es en general como se presentan estas energías para esta semana del día 3 al 10 de mayo y esta es la energía disponible que pueden aprovechar perfectamente haciendo su trabajo interno poder lograr esto y eso es algo maravilloso una vez que lo logran lo tienen que mantener mantener este equilibrio y esta fe y este trabajo interno entonces espero que les haya gustado la lectura de esta semana a mí me gustó mucho y nos vemos en el próximo video